El día de ayer se conoció que Calero se contagió de coronavirus que tiene en cuarentena al país. Como todos saben, se encontraba yendo presencialmente a trabajar en el set de día a día. Sin embargo, el presentador no quiso relacionar su lugar de trabajo con la enfermedad, según dijo hoy en la emisión de día a día. El virus se le pudo haber pasado en casi cualquier lugar. Tal como dijo el médico, el virus se pudo haber contagiado pagando con la tarjeta o recibiendo un domicilio. Esto ya que muchas personas olvidan lavarse las manos luego de recibir dinero, paquetes o después de usar un cajero. Por ahora, Calero dice que pasa sus días aislado en un cuarto de su casa. De hecho, le dan comida indesechable y no tiene contacto con sus hijos y esposa, que se encuentran bien de salud. En cuanto a los síntomas, asegura que solo sintió alguna fiebre ligera, pero nada que le hiciera preocuparse demasiado. Dice que no tiene ningún otro síntoma, pero por precaución está alejado de sus familiares. Señores, si ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV. Así que a cuidarse, señores. Besos, besos.